sí buenos días el día de hoy vamos a ver esta moto itálica 110 le hemos quitado las piezas para poder ver su interior y comprender un poquito más el funcionamiento aquí como primer punto podemos ver el filtro de gasolina que va al carburador el carburador tiene su manguera de ventilación del sistema tiene otra manguera es la que se encarga de drenar el exceso de gasolina verdad y de este lado tenemos el tanque el tanque de gasolina tanque de gasolina lo podemos quitar fácilmente quitando este tornillo de éste y éste ya podemos quitar nuestro tanque y lo podemos lavar como podemos lavar nuestro tanque para quitarle el óxido lo podemos lavar con jabón bastante jabón y agua le ponemos le metemos una cadena al tanque una chica para poder sacar y ya posteriormente se vuelve a lavar con gasolina y queda limpio el tanque en un para un una limpieza rápido ahora para que el cliente no se desespere y de este lado contamos con la bujía aquí se encuentra la bujía y aquí tenemos la bobina de encendido la que produce la chispa aquí tenemos donde checamos el nivel de aceite y aquí en el interior contamos con la pila pero que les haya servido de algo este vídeo muchas gracias